¡Viva! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, metá el cuerpo! Face to face. Dedicado a tu abuela, ¿cómo se llama? Ana, como yo. Ana, escuchame una cosa. No le hagas caso a tu abuela acá, voy a ganar yo. Bien, Anita. Le mandamos un beso grande a tu abuela, que te dio consejos. Me mandó unos piques, me dijo que sí, que no, por dónde sí, por dónde no. Gran televidente, vamos arriba. Un beso grande a Ana. Bueno, muy bien, empezá cuando quieras. Vos ya jugaste el shenga, me dijiste que sos experta. Tengo un shenga en mi casa. ¡Opa, opa, de una! Bien, Anita. Incluso en cada asado, antes de... Al revés, ahí. ¿Acá o acá? ¿A dónde lo querés? Así, mirá. Ahí, bueno. Muy bien. Antes de cada comida, de cada lo que sea, juntada, ensayo... Juega el shenga. ¿Jugamos el shenga? ¿Con preguntas? No, pero lo voy a empezar a implementar. Muy bien. ¿Verdadero o falso, Anita? Hay colegas que me decepcionaron cuando los conocí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Pah! ¡Opa! Y me miró. ¿Verdadero? Sí. ¿Quién es? Me miró mal. Eso ya es otra pregunta. No, no. ¿Rusito? No, el Rusito es... Yo no soy colega. Vos sos colega, Andy. ¿No se puede decir nombres? No, no, no puedo decir nombres. Sería de... Está bien, estamos bien, Uruguayita. Estamos bien. Vamos. Tiene código. Claro. Pero creo que en todos lados pasa... Sí, acá también. Que mantenemos una expectativa en gente y después no se termina dando. Claro. Bueno, basta, chicos. Marce, contá. Marce, que está soplando atrás que... ¿Te pasó? Que a Marce le pasó con Rusito. Chicos. Bueno, muy bien. Complete la frase, Anita. A ver. Qué horrible esto, ¿no? Los colegas que me decepcionaron fueron... ¿Otra vez? ¿Otra vez dijo que no? Mentira. Eso no está escrito. Pero, Andy... Chequen, chequen las preguntas. No, chequen que no se repitan. ¿Perdón? ¿Esta es la pregunta? Bueno, eh... Lo que puedo decir es que no son uruguayos. Ah. No son... ¿Son artistas? Sí, sí, sí. ¿Top, top? ¿Todos los conocemos? ¿Muy populares? Sí. ¿Estamos hablando de uno o de un grupo? ¿Un cantautor? ¿Un cantante? ¿Un grupo musical? Eh... ¿Los chips y quién? ¿Cantautora? ¿Cantautora? ¡Cantautora! Y no voy a decir más. Una cosa. La última, la última, la última. No, no, no. ¡Ay, la miss! Dejame, la última. ¿Sí? La última. Dale, Ruso. No te puedo creer. ¿Te llevó los ponchazos? No, no, no. No es sin nube, no es sin nube. Muy bien, seguimos. No, no es sin nube. Seguimos, Anita. La Sole es crack. La Sole es crack. La Sole es crack. Yo la veo por los pasillos del canal cuando hacía la voz acá. ¿Cuál es el más crack o la más crack? Lo contrario de lo que te estoy preguntando. ¿Alguien, un artista que conociste? ¿Que yo haya conocido? Sí. Carlitos Malo. ¿Qué dijiste? ¿Qué crack? Bueno, Carlos Malo es un amigazo. Carlos Malo es bueno. Lo adoro. Pero después, el chaqueño, por ejemplo. ¡Oh, buena onda! Más allá de la polémica que hay con el chaqueño y todo, cuando yo canté con él... Generoso, buena onda. Sí, re, re. Bueno, muy bien, seguimos. ¿Verdadero o falso? ¿He cantado exclusivamente por dinero? Sí. ¿Sí? ¿Verdadero? ¿Qué es esto? 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 ¿No te creías que yo vengo acá aquí? Claro. Bueno, sí. A ver, yo vengo acá a pagar las facturas a Paloma. Bueno, hay que pagar las facturas. ¿Qué vas a hacer? Pero fue solamente una vez. ¿Una vez? Una vez. Y solo porque tenía que volver a casa y no había... No tenía. Entonces, ¿che, puedo cantar unas canciones? ¿En serio? Bueno, dale. ¿En un lugar? Sí. La cena, sí, pero necesito volver. Bueno, te pago el remis, te sirve, listo. ¡Qué bien! ¡Qué gran! 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 El arco del artista para llegar a donde quiere llegar. Andy le pasó, pero con una limusín. Sí. Porque no podía ir para la limusín. ¡Calla! ¡Qué ruso! ¿Las dos manos sirven? No. Bien metida, bien metida, Anita. Bien, bien, bien. No sé acá. Pedí el bar, pedí el bar. Para un poco. Pedí el bar. Yo saqué con una mano, después hice así, pero saqué con una mano. Saqué la mano. Pedí el bar, Anita. Saqué la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Hago eso ahí. Anita, cuando quieras. Hay varias coloradas. ¿Cómo sé la letra? Está la abuela mirando. No le hagas sacar coloradas, Andy. La picha colorada. Hay que salir. Complete la frase, Anita. La abuela ya me dijo. Buena jugadora. No saques la colorada. Está la abuela. Yo le tengo que hacer caso a la abuela. No quiero que la abuela se entere de cosas. Está la abuela, no, mirá, no, 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 no. Estoy llamando a la abuela, pero todavía no sacó ninguna colorada. Bueno, vamos. Mi mayor defecto, el que menos me gusta de mí es... Tengo un problema con la puntualidad. Acá se va bien, acá se va bien. Pero en realidad me pasa con cosas puntuales. Qué raro. Dentro de la puntualidad puntual, claro. La puntualidad puntual. Es muy bueno, es muy bueno. Tengo más. Dentro del trabajo soy muy correcta. Súper puntual. Pero tengo que salir, tengo que hacer alguna cosa. Llegar a la casa de un amigo. Y digo, está, me da el tiempo, me da el tiempo un poquito más y cuando quiero acordar ya... Se te fue la hora. ¿Por dónde vas? No, ya estoy en viaje y ni siquiera entré a la ducha. Es un tema muchas veces de cálculos, ¿viste? Uno piensa que va a demorar menos y después termina a demorar más. El mundo conspira en mi contra. En tu contra. Sí. Última ficha, Anita. Una colorada regalada. Juego notable, Anita jugó notable. Es que aparte está tan fácil. ¿Está tan fácil? Sí, sí, es verdad, está fácil. Ya, no. No les voy a dar el gusto. ¿Verdadero o falso? No, quiso sacar la roja. Está bien, está la abuela mirando, no pasa nada. Ay, se me movió ahí. Pensé en abandonar la música. ¿Verdadero o falso? En algún momento, malo de la carrera, hay picos buenos, mal, momentos de dudas. Pensé en abandonar la carrera como cantante. Es verdadero. ¿Verdadero? Sí, pero una cuestión de cuando el equipo empezó a crecer mucho, que ya no era solamente yo y un músico o dos músicos, ahora somos 13 dentro del equipo, y hay mucha gente que trabaja de esto, que es su laburo, y ya me vi con una responsabilidad muy grande. Y cuando las cosas a veces no... El Rusito tirándose por abajo. No quería cruzarlo otra vez. No, ignoralo, Anita, ignoralo. Y cuando las cosas a veces no salen como uno quiere, dice, bueno, no quiero fallar a nadie. Entonces digo, bueno, pero siempre tengo gente al lado que me dice, no, 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 chiquita. No, chiquita, vos te quedás acá. Tanto que hiciste, pero bueno. Multipremiada uruguaya, la voz de foltero uruguayo. Un aplauso, Marita, un gran orgullo uruguayo.